en el instituto de ciencia política permanentemente adelantamos investigaciones que constatan lo que es ya sabido y es que el control de precios afecta pues el bienestar de los individuos a qué me refiero cuando el gobierno fija precios máximos techos por debajo de niveles que el mercado normalmente determinaría los productores que tienen costos más altos que ese precio que se fija pues se ven forzados a retirarse del mercado nosotros consideramos que la distorsión de los precios hace también que seamos menos competitivos ya que al quitar de la ecuación de la producción esa información que dan los precios se terminan generando es desincentivos a la innovación y a la eficiencia en el proceso productivo somos conscientes y conocemos la teoría económica tal y como los puso la doctora maría clara de las dificultades que se tienen cuando se hace un control de precio directo y además existen ejemplos del mundo que muestran que eso no es eficiente lo que estamos proponiendo en esta ley es y mejorar la consecución de información para poder tomar una decisión y ya no una decisión que toma el ministro de agricultura como una como un solo ente sino que sean decisiones colegiadas por eso estamos creando a través de la ley el sistema nacional de insumos agropecuarios sin ida el observatorio de insumos agropecuarios la política nacional de insumos agropecuarios y estamos creando un fondo que sea permanente un fondo que sea un fondo cuenta en el ministerio de así a través de un fondo cuenta del presupuesto general de la nación en el cual podamos tener recursos que en un momento dado podamos apoyar con esos recursos a los pequeños productores yo sí creo ministro en el tema de seguridad alimentaria lo resolvemos cuando haya una política de estado clara en materia de innovación de materia innovación esa pero de verdad no en el papel nosotros sí tenemos que enfrentar ese populismo legislativo que le está haciendo muchísimo daño y que sí está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria colombiana es que aquí cuando se le presentan un proyecto de acto legislativo que prohíbe oigan esto prohíbe el uso comercialización importación exportación de de semillas de material vegetal modificado genéticamente usted lo que está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país o cuando usted ve por ejemplo proyectos de ley como el proyecto delitos ambientales que usted lo que hace es ponerle unas esposas en las muñecas a todos los sectores a todo el sector agropecuario colombiano eso sí pone en riesgo la seguridad alimentaria ese es el populismo legislativo que realmente nos está generando un problema el problema del costo de los insumos que como bien lo anotó el ministro de agricultura es un problema a nivel global no es algo que se vaya a resolver con recursos económicos porque está en la magnitud del problema o de la situación y la incertidumbre frente a lo que se pueda demorar en estabilizarse o inclusive volver a niveles a reducir los los costos de los insumos porque son muchos factores los que están aquí jugando como los mencionó él y yo no lo voy a repetir pues evidentemente eso supone que por más buena intención que tenga cualquier gobierno no solamente en el caso de colombia sino en otros lugares del mundo pues evidentemente el tema no se va a resolver con recursos económicos lo segundo es que ese observatorio de insumos también debe permitir llegar a lo que es el detalle de la cadena de distribución y si uno tiene de manera permanente esa información fluyendo y que le llegue a todos los productores pues ahí es donde la gente se va a dar cuenta donde le resulta mejor comprar los insumos porque aquí debería estar en ese observatorio lo que pasa en la vereda lo que pasa en la cabecera del municipio y demás así como hoy los consumidores tenemos la oportunidad de decir cuánto vale un huevo en una tienda de barrio o en un supermercado o en una plaza mayorista